La suspendida jueza María Vidal, ¿no?, es realmente una pinocha. ¿Y lo que conoce el señor Andrés Sultado? Sí lo conozco, pero no tengo amistad con él. ¿Y desde cuándo lo conoce? Lo conocí, si mal no recuerdo, en el 2022, en un contexto que no tenía absolutamente nada que ver con un proceso judicial, ni en mi calidad de jueza, sino fue en un circo. Al momento que salí de este circo, yo estaba con mis hijos, unos sobrinos. Allí es donde el señor Sultado nos presenta y allí lo conozco. Y después de ese primer contacto en un circo, ¿ha mantenido algún contacto con él? No, relación con él no he mantenido, como le repito. Lo he podido ver en una o dos oportunidades más, no recuerdo exactamente. ¿Nadie de su entorno, ningún juez que usted conozca, que haya sabido, han asistido al programa del señor Sultado? Que yo conozca, no. No ha tenido conocimiento. ¿Usted misma nunca fue solicitada para hacerlo? No, no, no. Yo nunca he sido invitada a ese programa. O sea, yo no he tenido ese nivel de amicalidad. Una relación estrecha y fluida entre sus hijos y los hijos del señor Andrés Sultado. Sí, se ha mencionado que son los mejores amigos. Y se han mostrado fotos, ¿no? Y eso... Paseos en yates en el mar de Miami, etcétera. Sí, se ha señalado ello en el reportaje, pero quiero decirle de que así como se establece en este reportaje como los mejores amigos y se difunde esta foto por todos los medios que he podido advertir, esto es cierto. Mi hija conoció a la señorita Génesis, una señorita que supuestamente es influencer. Mi hija en algún momento de su vida también ha estado involucrada en el modelaje, en el anfitrionaje. Ahora es abogada, me parece. Sí, correcto. Entonces, ella no solamente ha tenido fotos con ella, sino con diferentes artistas. Acá también las he traído, ¿no? Porque, bueno, es un mundo juvenil. Mi hija es una profesional, joven, y el conocer a las hijas de Chibolín o haber mantenido algún contacto no significa absolutamente nada. Yo creo que se casó en Miami, ¿no? No. Su hijo abogado también, ¿no? Mi hijo abogado, sí. Ya, ya. Y esa boda, ¿quién la organizó? ¿Dónde se llevó a cabo? Esa boda la organizamos nosotros. La mamá de la esposa de mi hijo, mi hijo, su esposa, su padrastro y mi persona. Aquí tengo inclusive los vouchers del viaje. Tengo las fotos de las personas que estuvimos presentes. ¿Nadie vinculado a Andrés Hurtado? Totalmente no. ¿Y dónde se realizó? ¿En qué local? ¿En qué local? No, fue en un pequeño yate que alquiló el padrastro de la esposa de mi hijo. De acuerdo. ¿Ninguna participación del señor Andrés Hurtado en ese matrimonio mañana? No, ninguna. Ninguna. Y acá tengo las pruebas y las evidencias. Nosotros hemos pagado nuestros pasajes. Hemos también alquilado el yate. De acuerdo. Y aquí están las fotos de todas las personas que estuvimos presentes. Y no aparece ahí nadie vinculado. Por supuesto que no. ¿Usted conoce la propiedad que tiene el señor Andrés Hurtado en Miami, usted o su hijo? No, no, no. No, no hay una relación a ese nivel. No, no, no. ¿Y la agencia de viajes que se asocia con el señor Andrés Hurtado en la avenida Par de Meraflores, me parece? ¿Usted la ha usado? En algunas oportunidades, porque efectivamente esa agencia ha sido publicitada en diferentes redes. No solamente esa, sino también Peruvian Travel, Viajes Falabella, diferentes agencias he utilizado. ¿Cuando usó la agencia del señor Hurtado? En varias oportunidades, ¿no? Sí, en varias oportunidades. ¿Seis, ocho, diez veces? No, no tantas, de pronto, ¿no? Toda vez de que esa agencia, obviamente desconocía que pertenecía al señor Andrés Hurtado. Desconocía, es pura casualidad. Claro, claro, por supuesto que sí. O sea, era pura casualidad que ella comprara en...